Estimadas amigas y estimados amigos una vez más con ustedes aquí vamos a subir un poquito de gameplay de fifa 19 para que no se me queje nadie y me diga que no subo nada de fifa venga vamos allá vamos a probar estos tiros vale muy mal es el tiro este extra que trae el juego este año que te viene no somos capaces de hoy va vaya vamos a ver muy bien paso ya de esto vamos directamente al turrón ese es el tiro táctico no como se llama el tiro finalización exacta el time finishing que es algo que realmente que es algo que realmente le ha metido mucho al juego pero bueno ya sabéis que si lleváis solamente al botón de disparo hasta el disparo de siempre bueno aquí vemos la presentación tan buena que tiene fifa este año se ha centrado mucho la liga española la cara de los jugadores más trabajadas casi de todos los equipos sobre todo los más importantes todos los estados recreados menos tres que son del valladolid la málaga y la rosa de la pucela y el de la gran canaria de las palmas porque requiere su equipo a bajar una segunda con lo cual 13 hay 17 equipos campos de primera división perfectamente recreado y tres de segunda pero bueno es un guiño a la liga española que ya lo hizo produjo en soccer conami en el año 2013 hemos visto como el portero da la mano al aire es un fallo típico de fifa pero eso tiene más importancia y vamos vemos el modelo de presentación de la liga que está perfectamente licenciado lo cual hace que te sientas un poquito más dentro de lo que el partido hay una mayor inmersión que el color que respecta a conami a su pez no pero es muy importante el gameplay del gameplay aquí es distinto es muy distinto ha mejorado mucho la física de balón pero no llega a ser la de conami y la nivel de animaciones yo creo que el juego de conami es mucho más interesante que el fifa motor gráfico bueno el ignite está muy bien para atardeceres para cuando hay luminosidad pero el motor fox engine de conami también es muy bueno con lo cual no podemos decir que éste sea superior al otro es distinto a nivel de comentarios pues evidentemente comentario en castellano está mucho mejor de fifa aunque también se repiten mucho suele entrar algunas líneas nuevas de diálogo de un año a otro pero poco más y el habíamos habilidad que es genérico y bueno pues vamos a hacer una cosita antes de seguir jugando aquí en ajustes vamos a ir a controles y vamos a poner que el tiro sea semi exactamente está correcto vale menos si está bien está bien puesto que yo no sabía si había puesto bien venga ya vamos a jugar vamos a centrar en esto vamos a jugar con una formación ofensiva de momento no mandamos a subir a los laterales no hacemos cambios tácticos aquí este año la máquina presiona muchísimo a ver hemos hecho un cambio aquí hemos metido el centro campo un poquito más fresco ahí no lo tenemos muy bien ahí con la pezuña bien aquí ahora ahí no iba a morir iba a roque mesa hay una vida que muy rápido aunque bueno ahora ya en la realidad no es tan rápido ya parece que viene que es un viejo el tío ahí viene ahí bien gañón ahí cortan ahí nos quitan la pelota evidentemente esta cámara un poquito más amplia que la que estábamos jugando antes similar a la que estamos con la que estamos jugando ahora en pre-evolution para que sea muy similar la hemos puesto así de esta manera para el centro no va a ninguna parte hay que jugar tranquilo tocar no precipitarse porque si no ya sabemos que aquí eso no funciona bien aquí las prisas en fifa y si no menos son buenas y que ir tocando poco a poco ahí ya tarda mucho en tirar amadur y vamos a tirar hace nos presenta un 3 para 3 aquí en la contra ahí va a mirar a tapar mirada sabía que hubo que buen regate bien ahí nolito muy mal vale se han tirado hace a un tiro rápido y ahora viene aquí el problema de sacar la portería que este año ha cambiado esto digo yo que ven aquí hay movimiento aquí de jugadores vamos a sacar para la izquierda a esto aquí bien es muy lenta la transición de balón aquí lentísima a que caro mientras pienso y veo la máquina ya mete el pie no estaciona mucho arriba vamos a ir hay no va a dar cuenta como también tiene el mismo problema que el pro es decir ahí había dos opciones a dos jugadores pues ni a uno ni a otro será entrar al contrario con lo cual el sistema de este pase es exactamente igual en los dos juegos muy penalizan muchísimo ya empezamos con el ping pong el modo ping pong de fifa eso de afuera hay que ver una cosita un momentito aquí voy a ver la lista de movimientos vamos a ver la lista de movimientos control espacio va a ver cómo es cancelar jugada ataque sencillo cancelar jugada dónde está van al paso la señalidad de ataque avanzado a ver cancelar jugada dónde está cancelar l2 r2 vale eso es importante vale en el pss f1 f2 r1 reloj coño con el segundo bueno ahí muy bien ni a uno ni a otro estupendo eso es maravilloso 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 bien buen pase bueno pues ya me estaban tocando un poco la nariz en la máquina bien ahí este año los cambios de banda estos no funcionan tan bien como el año pasado ay qué pena y un poco resfriado atención que la máquina cada vez que hace un pase siempre lo tiene pensado y es porque está correcto no el pase lo tiene bien hecho hay que tocar rápido es curioso porque no es un juego de toque rápido no es un juego de toque rápido sin embargo hay que tocar rápido no no la quita encima la máquina va a ver va a ver buen tiro buen tiro perdón perdón ahí hemos hemos visto que teníamos opción de tiro hemos chutado perdón de momento un partido muy profesional se tiene mucho cuidado con la máquina que se puede buscar aquí hay un tiro potente esto parece vaya córner no no va córner sacamos va a conducir me gusta más conducir ver donde yo he echado el balón y ahí hay algo raro ahí la máquina se quita cuando encima no hay para nosotros muy difícil eso pasa por ahí claro bueno vaya los comentarios también el tipo este no la pena hay el rechazo de sale para ella para que le monten de la contra perfecta increíble voy cortamos el balón bien ahí bien nolito muy bien y señor ahí te quedas siempre con el pase de corto para que bien grandísima los fallos los pases de la máquina nunca fallan venga me estás pidiendo venga agapitan ahí al final del primer tiempo es un poco extraño porque parece que es lento pero cuando quieres rápido eh tac 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 toca y te presenta te presenta en la portería contraria rápidamente sobre todo la máquina eh anudamos el partido vamos a ver cómo se nota esto aquí ahora vamos a avanzar un poquito vamos a tirar que los que entremos al área y los que sean ofensivos nooo no le daba hacia abajo no sé lo que ha hecho y la máquina de verdad lo que le da la gana a veces los pases hace lo que le da la gana bueno a ver qué pasa aquí vamos increíble cuando me disponía a chutar me quitan el balón está librando en tabla del español de que nos adelantemos oh llegamos nosotros venga vamos increíble le hemos dado el botón mal y hemos hecho un tiro de Mert es increíble vamos es increíble es que de verdad todo el time finishing jajaja jajaja perdón el pañal está escapando en tabla venga vamos 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 muy bien ya se está parando demasiado el portero y ya le hemos pegado dos tiros de armadura exteriores y los dos se los ha parado o sea que hemos hecho bien el time finishing hay una mano este tío se lo para todo ahora venga m venga m no 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 venga 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 del equipo local ahí está este con mucho cansancio venga bien ahí ah muy mal ese que el balón hay a media va en corner parece que va a corner está todo complicado peligroso un 0-0 se había traído méritos para ir ganando pero amigos ver aquí tener mucho cuidado porque después te llega la máquina y te marca fijaos como hay que estar tocando aquí y muy bien venga eso y no recuperamos nada todo para la máquina la mañana y tocando ahora como ya da la gana bien ahí bien vamos a ir con vidal vamos levantamos rápido bueno nos sacan todo ahí nos llevamos por los pelos llegan ellos no llegan tampoco vengamos y ahora no te precipites tanto no menos ahí también podríamos recuperar vamos a dejar recuperar vamos con vidal fuera de juego descarado claro bueno vamos a hacer un cambio con Alon por Amadou porque Amadou está un poquito agotado vamos a sacar a Gonalon está bien recreado Gonalon y Amadou también venga vamos venga vamos a ir a tocar aquí Manolito estos toques aquí están cerrados no me gusta cuando el tipo se mete ahí tan a ver hay muy bien diseño ahí vamos a meter la zarpa y te ha quitado la pelota vamos hombre vamos bien ahí hombre por favor es que es que este año falla mucho esa entrega eh se falla mucho el año pasado verdad es más sencillo que este año las han capado las han capado tío increíble eh increíble vamos eh yo siempre digo que que la máquina va a provocar que cometamos algún error para que parezca que lo hacemos nosotros pero realmente es ella la que nos lo hace provocar fijaos que lentitud de balón como es como va el balón de lento ahí ya se ha robado ya te ha quitado la pelota de P que le sale un pase perfecto para montarnos la contra que es demasiada vamos la pelota queda libre y la pierde Andrés Silva vale y corre venga ahí busca un cambio oh y este balón que sale ahí mal bueno vamos a sacar nada por olvidado que está bastante agotado uh que pena por poco estamos jugando con esta cámara creo que nos da más amplitud de visión y creo que está vivido además se ve el agua cae que además en esta cama se está viendo el agua cae ¿no? ahí se ve un poquito es la lluvia la atención y hombre vamos a meter Goya aquí para morir vamos vamos siempre pasa ahí mal en la última instancia ahí me pitan fuera de juego tarda mucho en pitar el juego tarda mucho tarda mucho vamos a sacar Pejiño por Escudero buen jugador perfilial vamos a dar el minuto aquí a hoy que el cansancio va distinto que en Pez aquí ahí si hay cansancio en Pez no en Pez en el MyCloud aquí no hay cabrillo está muy agotado quiere haber lesiones seguro ahí bien metido por Pez pero somos de tres cambios eso que le he dado refresco a los jugadores de defensa de centro campo y delantera ha hecho cambios ya está no podemos tocar rápido porque la máquina nos corta rápido cuidado 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 que es un pase ese ahí que nos estaban buscando estaban intentando meter el pase cruzado ahí en profundidad bien Gómez ya estamos ahí perdemos el balón increíble no dura el balón absolutamente nada cuidado que está el partido era muy peligroso está peligroso el partido estamos ya en el descuento tres minutos de descuento a largue partido un poco raro gracias por la información así me gusta que la ves al momento ahí vaya vaya exacto a ver ahí nos queda y muy bien se queda en la orilla se ahoga en la orilla y bueno un partido 0-0 la verdad no puedo conseguir hacer otra cosa es complicado parece que es un huevo lento pero por el momento se pone rápido en fin jugabilidad de FIFA distinta de Pro Evolution Soccer no digo que ni mejor ni peor a mí me gusta más la de Pez pero bueno esta es otra cosita un partido un poquito insulso porque no ha habido goles pero bueno se ha intentado bueno un abrazo muy fuerte espero que os haya gustado hasta luego un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte